¿Cómo se hace bailar? Pues a convivir, porque antes yo era una persona que era yo solo, no convivía con nadie. Ahora sé trabajar en equipo y también me ayudó a expresarme, sacar mis emociones. Yo digo que Aslan, más que un grupo, es una familia, porque somos demasiado unidos. Tal vez como en todas las familias existan problemas y todo eso, pero sabemos superarlos. Para mí Aslan es una segunda familia, porque aquí tengo a la mayoría de mis amigos, a la mayoría de mis amigas. Bueno, pues creo que ya es todo y los esperamos este sábado en el Teatro Convex a las 8 de la noche. Espero puedan asistir a vernos, ahí los esperamos.